No hay mañana, llego ahí en las espaldas, y vuelvo a trazar con ti. Y los lamentos se acercaban, hasta donde íbamos a morir. Y los lamentos se acercaban, hasta donde íbamos a morir. Y los lamentos se acercaban, hasta donde íbamos a morir. Y los lamentos se acercaban, hasta donde íbamos a morir. Si no hay un momento, no me siento, no me asco más que en mí. Vivo en el ángel, y un momento, no me asco más que en mí. Vivo en el ángel, y un momento, no me asco más que en mí. Vivo en el ángel, y un momento, no me asco más que en mí.